Y hoy es un día histórico para la humanidad, porque en el planeta de un hogar hermoso de amor vamos a plantar este cactus que se llama Piquitos y está muy lindo, muy hermoso y es un preciosote. Nos lo regalaron chiquitico y ahora es una herencia para el planeta. Hermoso, el hermoso, no el monstruo. Aquí en estas tierras de Santander, en Colombia, les llaman el monstruo, cactus monstruo o monstruo. Bueno, el diminutivo se lo pongo yo que soy cariñosito. Y aquí está mi reina Margarita y allá mi rey, mi rey hermoso Elvis. Hola mi amor, allá está que se juega el rodadero. Entonces lo vamos a plantar aquí en este hermoso jardín porque seguimos trayendo vida y oxígeno puro. Así que mis amores, ahí vamos, cada día con noticias lindas. Hoy es el día 81 del jardín. Del jardín de las Margaritas Cayita Palo. Aquí está Margarita, mira mi Margarita linda. Y Margarita Salas en el cielo, Margarita Pedraza también. Y Cayita Palo en el cielo también. Ay, miren este otro hijo para el jardín. Así que seguimos felices, cada día más felices.